No, pues que todo ha estado muy bonito, muy organizado, bien colorido todo, verdad, también lo del apoyo a los emprendedores, pues todo ha estado muy, para mí ha estado muy bonito todo. Agradecerle a la alcaldía porque realmente en años anteriores pues no se nos había presentado la ocasión, verdad, de ver todo lo que se está viendo hasta ahorita. Sí está bastante bonito, verdad, lo que es la actividad que se está celebrando, pues, verdad. Obviamente, pues las tradiciones siguen, verdad, entonces eso es bueno porque se le sigue dando bastante revelancia, verdad. Y la verdad es que agradecerle mucho a la alcaldía también porque nos da el apoyo, verdad, acá a lo que es todo el pueblo de San Antonio, verdad, entonces nos sentimos satisfechos con todo el apoyo que nos dan, verdad, gracias al alcalde, pues, porque nos brinda esa oportunidad, verdad, de poder disfrutar.